Juan Pablo, no puedo creer lo que haya sucedido con tu novia. ¿Cómo te sientes amigo? ¿Te pasa algo? No me pasa nada. Mejor vamos a dormir para descansar. Vamos. ¿Dónde está Juan Pablo? Mejor voy a preguntarle a Piper si sabe. Felipe. ¿Dónde está Juan Pablo? Yo a él lo escuché salir, pero creo que está en él y en la funeraria Vicente Arruda, ¿no? Yo creo que debería ser bueno que nosotros también fuéramos. Vamos. La tumba de nuestra medalla no está. Yo voy a la funeraria abierta, es mejor que vayamos. No, ahorita. Amigo, ¿sabes dónde está la habitación de la dipunta? Es esa. Muchas gracias. ¡Felipe! Es no que... Es no que... Es no que... No. No.